Oración por un hijo drogadicto Busca un lugar tranquilo y relájate. Concéntrate y realiza con mucha fe y fervor tu petición. Escríbala en los comentarios para reforzarla. Querido Señor Jesús, hoy me acerco con gran fe a ti para rogarte por mi Hijo. Él se ha alejado de la realidad, causándose daño a sí mismo mediante el consumo de drogas. Mi corazón se destroza todos los días al mirar el deterioro de su cuerpo y mente. Te pido perdón si he fallado en educarlo y cuidarlo. Por favor, libéralo de todo odio, dolor, culpa y amargura que perturbe su corazón y mente. También te ruego para que lo alejes de las personas malas que influyen negativamente en su vida. Señor Jesús, tócalo y bríndale un profundo deseo de recuperarse y haz que encuentre una forma de evitar las drogas. Por favor, bríndame la sabiduría para llegar a Él de manera que me escuche y atienda. Pon palabras en mis labios para inspirarle confianza, seguridad y ayudarlo en esta difícil etapa por la que está cruzando. Llena de unidad, amor y fortaleza a nuestra familia y bendícenos para tomar las decisiones más acertadas en este proceso. Amado Jesús, que tu amor siempre esté sobre Él, que tu manto celestial lo proteja y por favor guíe a su espíritu para que logre sanarse y alejarse de las drogas para siempre. Amén. A continuación, rezaremos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.